Buenas noches, bienvenidos al Noticiero Univision. La pequeña Jersey Vargas, la niña de 10 años que viajó al Vaticano y logró pedirle al Papa que intercediera para frenar las deportaciones, encontró al regreso el mejor regalo de su viaje. Su padre Mario, que estaba hasta hace pocas horas en un centro de reclusión para indocumentados, la esperaba ir en ese momento para encontrarse con ella y darle un abrazo. Juan Carlos González nos trae los detalles del emotivo encuentro. Así es como reaccionó Jersey al ver que toda su familia, sí, incluyendo su papá, la esperaba en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a su llegada del Vaticano. ¿Qué sientes, Jersey? Estoy muy feliz porque ya lo tengo. Y es que la pequeña no había visto a su papá desde hace más de dos años, cuando él se fue a trabajar a Tienesí, donde lo arrestó la policía por una infracción de tránsito y luego lo entregó a inmigración. Pero esta noche todo es felicidad. ¿Qué sientes al ver a tu papi otra vez? Pues ya tengo mi familia unida y estoy muy feliz. Tanto que su papá se quedó sin palabras. La niña de solo 10 años de edad habló personalmente con el Papa Francisco, a quien le pidió que intercediera ante el Presidente Barack Obama para que agilice una reforma migratoria. Y como si se tratara de un milagro, su papá Mario fue liberado el pasado jueves de la prisión de Louisiana, donde estuvo seis meses detenido por inmigración. Para Jersey se trata de una misión cumplida. Yo completé mi misión porque yo cada vez estaba peleando para mi papá y luchando para él. Y ahora que yo lo tengo para atrás conmigo, para mí yo estoy muy orgullosa de mí misma porque yo estaba peleando para él desde mucho rato. Según su abogado, hay muchas probabilidades de que la familia permanezca unida. Si América tiene los valores que antes tenía, pues obviamente no va a separar esta familia. Es una familia trabajadora, una familia que ha construido a los Estados Unidos como es ahorita. Bueno, y desde esta misma noche comienza una serie de actividades para celebrar lo que los activistas de aquí de Los Ángeles consideran como todo un éxito. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Una alegría, compartimos también desde aquí esa alegría total que vive la familia.